Señores y señores, bienvenidos de nuevo al reto de la semana. En esta ocasión vamos a representar lo que nos trajo la temporada número 6, que era la temporada del vagabundo. La armadura completa de Gambito Supremo a huevo. Ya saben cómo amo Gambito y pues cómo no voy a tener la armadura completa, ¿verdad? Para este video vamos a utilizar resiones extra. Un cañón de mano muy bueno, es de 150, está un poquito raro. Últimamente lo he visto mucho en el crisol, pero pues honestamente a mí no me gusta del todo. Pero vamos a probarlo, ¿no? También vamos a utilizar único sobreviviente, un fusil de francotirador que nos salió en la decisión. Que está decentillo, la neta está decentillo. Y, por si acaso, una espada. ¿Qué les puedo decir, güey? Pues es una espada. No va a servir para nada, pero pues venga, señores. Solo nos queda este, el de la opulencia, y empezamos bastión de sombras. Entonces hay que hacer esto, señores. Ya vamos a perder, güey. Ahí ese güey. ¡Ah, pinche! Güey, no creo que salga. Mira, ahí le va a poner una granada al pendejo ese. ¡Ya, güey! ¡Ya muérete! ¡Miren! ¿Para qué entro en este tipo de partidas, buen Jimmy? Bueno, muy bien. Vamos a complicarnos la vida, ¿verdad? Y matar a oponentes. ¡Ah! Gracias, amigo nivel 2. Muchas, muchas gracias. ¡Cállese, güey! ¡Cállese! A ver, ven, cabrón. ¡Cállese! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, este pin... A ver, pinche nivel 2. ¿Qué se escucha, güey? ¿Qué pedo con eso? ¡Ay, güey! Por allá. Ya, cabrón, ya. ¡Nita! ¡Güey! ¿Por qué esos spawns, bungee? ¡Pinche cola! ¡Cállate, pinche! ¡Nita! ¡Otra escopeta arda en el J de atrás! ¡No, hombre! ¡Qué marica eres! Mira, ¿para qué se va a ir alguien? ¡Nani! ¡Oh! 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 Es que... ¿Ves? ¡Otra vez con la escopeta, güey! Por aquí huele... Como a gay. El güey de la escopeta. Apenas me dieron mi super, güey. ¡Oh! Me dieron una excepcional. ¡Sí, güey! Bueno, a ver, vamos a este lado. Muy bien. ¡Ay, bien! Este pinche marica, güey. ¡Ja, ja, ja! Porjoto, güey. Muy bien, dudes. Muy bien, venga. Híjole, es el güey del super. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, otra vez. Mira, a subir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no se murió, güey! ¡Chinga, tu madre! ¡Oh! ¡Ah, no le di! ¡Oh, super-recked, bitch! ¡Oh, chingas! ¡Muerto! ¡Ah, no le di, güey! ¿Te puedes creerlo? ¡Oh, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué puedo con ese, güey? Muy bien. Mi liking. Es que vienen arriba. Sí, güey. ¡Qué escopetas, güey! ¡Más pinches petas! En lugar de quitar mapas, bungee, deberías quitar pinches escopeteras. ¡Míralas, míralas! ¡Pinches pussies! De verdad, no le disparan. ¡Ah! ¡What! ¡Víctima de los arquitectos, güey! ¡No puede ser! ¡No, no! Muy bien. Está chido el cañón de mano, pero no sé, tiene algo raro. ¡Ay, bungeecito! Bungeecito con sus mamadas, ¿verdad? ¡Muere, perra! ¡Oh, no puede ser, güey! Bueno, a ver, viene acá. Muy bien. Oye, ya le estoy agarrando más o menos a este cañón de mano. Es que está chidillo, pero está un poco extraño en cuanto a su retroceso. Pero puede ser muy útil, fíjense. ¿Qué pedo con ese, güey? Como que tienes que apuntarle un poquito arriba, no sé. Les digo que está un poco extraño. ¡No mames! Muy bien. Hijo de tu pink floyer. ¿Dónde estás, bitch? ¡Ay, güey! Dudes, cuidado con ese pinche super. Cállate, güey. Es que viene aquí. ¡Muere, bitch! ¡Muere! Aunque me muera yo, pin... Cállate, güey. ¿Cómo no llega? ¿Cómo no llega? ¿Cómo no llega? ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Dudes! ¡De verdad no lo están viendo! ¿O están solo imbéciles? Ni siquiera he usado la espadilla pedorra, dudes. Teammates, ya se murieron, puños. Bueno, vámonos. Vámonos, porque aquí viene este pendeje. ¡Oye, ya tiene un heavy! ¡Ay, cómo los odio! ¡En serio! ¡Sal, pinche! ¡Adificio mal hecho! ¡Ay, güey! Es que esas pinches escopetas. ¡Hombre! No sé, hoy estoy más cagado con las escopetas que normalmente. ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Mentime! ¡Bola de pussis! Bien. Aquí viene alguien. Vamos a agarrarse, güey. Salve, bitch. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! A ver. ¡Cállese, pinche! ¡Muere, perra! Mira, aquí va a salir alguien porque quiere heavy. ¡Ah! No se murió, güey. Bueno, ahí te mueres, vea. ¡Jeje! ¡Cállese, güey! ¡Agárren heavy, teammates! Es más, ¿sabes qué? ¡Vámonos! ¡Wow! Muy bien. Ya me morí. ¡Ayúdese, güey! No, no creo poder hacer nada porque vienen atrás otra vez. Oye, no manches. ¿Dónde están perros? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡No, no, no! Muy bien. Hola, mis queridos. Soy Clarisa. La que... La que quiero mucho. Pues hoy ya viene desde... De... De otra casa. ¿Verdad, Marco? Sí. Marco me invita a su cuarto. ¿Verdad, Marco? Sí, princesa. Venga, señores. Ya quiero terminar este maldito reto porque... Fíjense que hasta ahorita... No sé. No sé si... Si sea la hora en la que estoy grabando esto. No sé. No sé qué pasa. Pero no estoy disfrutando nada de esto. Miren, tengo una flecha en la cabeza. Aquí va a agarrar a alguien, amo. Míralo, míralo. ¡Ah! ¡No! Ah, ya se fue el pussy. ¡Eh! A ver, imbécil. ¡Ay, no! ¡Llevas ventaja! ¡Ah! ¡Eh! No, no estoy gritando. Solo estoy grabando, vea. Ahora la P. La P. Es una bolita con un palito hacia abajo. ¡Pu! Puta concha, lora. ¿Es una tuda? Sigue con super el... Infeliz ese. ¡Oh! 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 ¡Toma, perra asquerosa y ruin! ¡Toma! ¡Oh! Muy bien. Mira, aquí viene ese güey. ¡Oh! ¡No puede ser, dudes! Este sniper está súper genial. El cañón de mano no sirve para pitos. Pero, bueno, sí sirve. ¿Se dieron cuenta que me dio ahí? Vamos a hacer super aquí. Y vamos a agarrarlos. ¡Ay! Ah, bueno, se murió. Muy bien, ya vamos ganando, señores. A pesar de las distracciones. ¿Qué hiciste? ¡Ay, me cagan! Me cagan que osen heavy tan seguido. Bueno, a ver. Hijo de tu perra, madre. ¡Sal, pendeja! ¡Toma, güey! ¡Toma, pussi de shit! ¡Toma otra vez! Bueno, a ver. Vamos a utilizar la Spauke. La vamos a usar aquí. ¡Changos monos! Miren atrás. ¡Muere, bitch! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Ya ganamos, perras! ¡Ya ganamos! Bueno, allí sale alguien. ¡Changos, malditos monos! ¡Toma tú y tu maldita escopeta, pussi de shit! ¡No manches! ¡Muere, bitch! ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Cabrón! ¡No manches! ¡No! 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 ¡Esta, güey! ¡Esta! Cuando están agachados con una escopeta, es cuando te das cuenta que se les cayó el pito porque era de plastilina, ¿verdad? ¡Muere, güey! ¡Ahí te va eso! ¡Cometelo! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Toma, perra! ¡Perra asquerosa y ruin! ¡No! ¡Ay, bicha colonia! Bueno, vamos a... ...ayudar al teammate este. Muy bien. ¡Ore, fue headshot! ¿No? ¿Qué pedo? ¡Changos, malditos! Muy bien. ¡Órale! ¡Me iba a dar con esa granada! Oye, ¿y dónde están mis teammates? Imagínense... ...qué mediocre debes de ser como para agarrar a uno solo, güey, con tu super. ¿Por qué no puedes, güey? ¡No manches! ¡Ja! ¡Esa granada estuvo calculadísima, pendeje! ¡Pum! ¡Eh! ¡No! ¡Mi melee, güey! ¡No manches! ¡No! ¡No puede ser! A ver, perros. ¡Changos! Mira, bueno, maté a cuatro güeyes. Cosa que mis teammates no van a hacer nunca en toda su pinche vida. Porque míralos, míralos. Si están campeando, no hacen bajas, güey. Y los matan, que es lo peor. ¡Ay, güey! ¡Más escopetas! ¡Ah, la verdad!